El Yeti, Baby Johnny Una mano en el volante, la otra en la cintura Ready pa' lo que sea Ustedes llevan tiempo locos de tumbarme Pero me ven y se marean Ustedes se pasan por ahí roncando Sabiendo que yo ando casando Que no los pille por ahí mal parqueao Porque la van a pasar mal ¿Dónde están que no los veo? Con tanta promoción de casería, palo y tiroteo Es verdad que no les creo Andan locos por tumbarme porque estoy en mi apogeo ¿Dónde están que no los veo? ¿Dónde están que no los veo? ¿Dónde están que no los veo? La verdad es chacarme Estamos ready dando vueltas por tu barrio En una Chevy con la máscara Te vienes Tres y Freddy Tenemos par de semis Yo la llamo Mary Billy Gloria Trevi Pa' desmontarte la película de William Levy Cuando te chivo con cabos de roble Pienes de respuesta pa' que falten que sobre No te envuelvas con las pepas en la funda doble Vete vamos a sacar to' el cobre Yo sigo relaxin' con pólvora en la Jordan Taxi Nos vamos antes que lleguen los paparazzi El jetty es el hitler de estos gestos nazis Los trifles ma' grillé Hay un J King y Maxi Oye mister, si están puesto pa' mí Pues no se despisten ni los cojas chistes Cuando veas el combate va a dejar con el system Se tiran to' al suelo como juego de twister Ya se pasan por ahí locando Sabiendo que yo ando casando Que no los pillo y por ahí mal parqueao ¿Por qué las van a pasar mal? Gia ¿Dónde está que no los peo? Ajá ¿Dónde está que no los peo? Tú sabes ¿Dónde está que no los peo? ¡Qué malo! Jajaja Ustedes están cagados desde que me compré la lady Caben veinte peines en el clavo en la Mercedes Y un palo que mide el mismo alto que Mac Grady Las hago chameo, dirio y grito Es baby Con dos negritos son un afro como Tego Me bajo con el R-Sport y en tu casa te peco Juega un break con cojones, viste como es que breco Pero se te acabó el tiempo, hasta luego Que salgan to' los que me ronquen Pa' dejarles caer todo el torque Te sonamos treinta en el espresso pa' que tu guagua se volque Y tengan que llevársela en remolque ¿Qué pasó que no se meten pa' acá? Herramientas viejas y de veinte trece trancar Mándase en la super moto y si te das una estanca En el tapón te vamos a dar con tu ventana trancar Donde están que no los veo Con tanta promoción de casería, palo y tiroteo Es verdad que no les creo Andan locos por tumbarme porque estoy en mi apogeo Donde están que no los veo Donde están que no los veo Donde están que no los veo Dime lo Jason, el super Es baby, baby Johnny Music Gangs, Nación J Ey, todo bajo control Tú sabes cómo es que lo hacemos Con humildad, pero sin dejarse Una mano en el volante, la otra en la cintura Ready pa' lo que sea Ustedes llevan tiempos locos de tumbarme Pero me ven y se marean ¿Donde están mis chavos? Chorro y cabrones 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 Chorro y cabrones